Andorra, un microestado ubicado entre Francia y España, redujo notablemente la diferencia respecto al resto de equipos en la fase de clasificación para la Copa Mundial de Rusia de 2018, cuando rompió una racha de casi 13 años sin ganar un partido oficial. De hecho, el único precedente había sido una victoria ante Macedonia por 1 a 0 el 13 de octubre de 2004. Un encuentro que sería historia se disputó ante Hungría en 2017. El equipo Magiar, dirigido entonces técnicamente por el alemán Berg Stork, cayó derrotado ante los tricolores 1 a 0. Representaba una sorpresa mayúscula, teniendo en cuenta que había una diferencia de 153 puntos en el ranking FIFA entre uno y otro. Pocos meses después, Andorra también ganaría este compromiso ante San Marino y Liechtenstein, la misma cantidad de victorias que habían conseguido en sus 18 años anteriores.